Aquí está la receta. No se apuren, no tiene nada grave. Pero cuídenla. La que debería tener limpieza es usted. Mire nada más cómo trae la cara. Y su hábito. Y sus manos tan sucias. ¿Cómo se atreve a tocar a los niños así? Es que estas son así, negrita. ¿Así son? Ajá. You're right. ¿Cómo dijo? Perdón, pensé que estaba todavía en los Estados Unidos. Pues no ande pensando. Porque estamos en México y aquí se habla español. Sí, madre. José, enséñale a la hermana María en dónde está la leña y el boiler. Perdón, madre. Pero no se dice boiler. Se dice calentador. Estamos en México, con permiso. Y en este mismo momento le voy a escribir. A mi amiga, la madre Conchita de New York, para agradecerle el regalito que me ha mandado. No me regaló. Me prestó. Pero... Apenas puedo creer que para tomar un baño, todavía se tenga que partir leña como en los tiempos de Hernán Cortés. En los Estados Unidos, esto es muy fácil. Cuando uno quiere tomar un baño, va y abre la llave del agua y ya está. Todo funciona con gas, con electricidad, ¿comprende? Muy bonito. Aquí estoy hablando como un perico y usted no me contesta. Parece mudo. ¡Sos María! Nunca le vuelva a decir mudo a José. Ese es su complejo. Este muchacho jamás ha podido hablar. Cuando lo abandonaron a las puertas de este convento, tendría unos cinco años. ¡Pobre muchacho! ¿Y qué dice el médico? Pues, ¿qué va a decir? Que necesita un especialista. Si no tenemos para comer, ¿cómo vamos a ver un especialista? Además, él así es feliz. José, cuando termines de atizar el fuego del calentador, destapas el fregadero. Y después me arreglas el altar de la Virgen María, que mañana es su día. Y te me vas así por la masa para el atole también. ¿Todo eso hace José? ¿Todo eso? ¿Por qué? Que lo trata usted como una bestia de carga. Mira, hermana, se está metiendo muchas cosas que no le incumben. Si le parece mucho. Yo que le he mandado a hacer a José, ¿por qué no lo ayuda? ¡Ayúdelo! ¡José! Sor María te va a ayudar en todo lo que te he ordenado. Y cuando terminen, me avisan. A ver, que otra cosita se me ocurre que hagan. José, José, yo quisiera que me perdone. Y que yo no sabía que usted no podía hablar. Presiento que vamos a ser buenos amigos. Irma, me gustaría hablarle de tú. Si es que tú me lo permites. Perdóname. ¿Sí? ¿Sí? Miren, hermana María, esta perrita se llama Mimi. Es muy obediente. No sé por qué no la quiere la madre superiora. Que está muy fea. Ay, pero, pero nos ayuda mucho con los niños. Gracias a ella, los niños se portan bien, toman sus medicinas y se divierten un poquito. Y hace una cosa que ningún otro perro en el mundo hace. Va a ver, mire qué obediente. A ver, Mimi, te vamos a dar dulce, a ver, mire qué obediente. A ver, no, no te lo comas. A ver, así, así, hasta que yo te ordene. ¡Ya! Ay, qué preciosa. ¿A mí también me puede obedecer? Sí, cómo no, pero dele un dulce. A ver, ay, pero no muerde. A ver, Mimi, obedece. No, no muerde. Mimi, a ver, a ver, quietecita, Mimi. Yo te voy a decir cuándo, a ver. Ay, qué linda. ¡Ya! Ay, qué preciosa. Qué bonita. ¿Quieres otro dulce? Ay, con razón se están muriendo ustedes de hambre. Mire, nada más que gallinero. Aquí tenemos que comprar por lo menos unas 40 gallinas. Y claro, está unos cuantos gallos jóvenes en buenas condiciones para que les dé la pelea. ¿Gallos de pelea en el convento? No, hermana. Gallos para que les dé la pelea a las gallinas. Ay, las van a matar. La que la voy a matar a usted soy yo. Mejor siga ayudando a las hermanas, ¿quiere? María. Supongo que tú eres la hermanita que vino de Nueva York. La misma, padre. Y usted, el padre Bernabé, ¿verdad? Y viera cuánto me habló de usted la madre Conchita. Quisiera preguntarte algo. Sí, padre. ¿Por qué te han corrido de tantos conventos, hija mía? No me han corrido, padre. Lo que pasa es que, es que soy una monja muy inquieta, muy activa. Se me ocurre cada cosa. En una palabra, no soy una monja con ideas antiguas, ¿entiende? Ay, qué negrita esta. Te enojaste, ¿verdad? Por lo de negrita, no, padre. Así me hizo Dios. Y por más que me baño, no se me quite este coló. Estoy pelcudida, padre. Y pensar que, por este coló, en muchos lugares no nos quieren, nos discriminan. No se ponen a pensar que todos somos hijos de Dios. Que debemos amarnos, respetarnos. En fin, está muy fea la situación allá. Y lo que se le pueda decir a usted es poco, señor. De manera que así está de fea la situación para ustedes en los Estados Unidos. Así es. Pero, en fin, no creo que vaya a tener mucho problema aquí. No, claro que no. Nosotros los mexicanos queremos a todos, a los blancos, a los negros, a los amarillos y a los rojos. ¿Y a los cafés con leche como yo? Ay, qué simpática eres, negrita. Apenas llevas unas horas aquí y ya todas preguntan por ti. Por eso, por eso quería conocerte. Eso es precisamente lo que hacía falta en este convento. Alguien que las pusiera a trabajar. Eso no es nada, padre. Aquí vamos a trabajar todas. Empezando por... La madre superiora. ¿Me equivoqué? No, padre. Lo que pasa es que, Brígida, la madre superiora y que Dios me perdone, es un poco atolondrada. No permite que se muevan ni las hojas de un árbol. Prefiere que todo permanezca estático, inmóvil. Como si el tiempo se hubiera detenido. Pues yo estoy decidida a terminar con esta situación, padre. Con la ayuda de Dios, todo será movimiento, acción, vida. Hasta que le colme el plato a la madre superiora y tenga que irme, por supuesto. Va, cuenta con mi ayuda. Pero tienes que ser muy discreta, porque si no... No se preocupe, padre. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? No olvidaba. Si ando buscando a José, ¿tú no lo has visto? Me parece que estaba cortando pasto en el patio de atrás. Fíjate, sí se metió una rata en la sacristía. Padre Bernabé, me supongo que no se referirá a mí. Por Dios, señora. ¿Usted por aquí? Lo esperaba en la sacristía. Por eso, cuando escuché lo de rata, me di por aludida. ¿Cuándo regresó? Ah, hace dos días. Mi viaje por Europa se prolongó demasiado. Más de lo que había yo planeado. Y vengo rendida. Ah, perdón. Eh, eh, son María. La hermanita que acaba de llegar de los Estados Unidos. La señora de Iturbe. ¡Ja, ja, ja! Mucho gusto. Encantada. Mucho gusto, señora de Iturbe. La señora, ¿sabes? Tiene su residencia de descanso cerca de aquí. Es sumamente generosa. Desde hace tiempo ayuda a la iglesia y a este convento. Precisamente por eso le traía a usted su dinero. El correspondiente a este mes. Oiga, dígame, padre. Durante mi ausencia, ¿mi chofer le traía puntualmente su dinero? Cómo no, señora. Muchísimas gracias. ¡Ay! ¡Ay! Voy por ahí antes de que se me escabulla. La escoba está detrás de la puerta. Sí, padre, gracias. Ay, 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 ya se fue. Ay, se me escapa. Ratita, ¿dónde estás? Ay, qué valiente monjita. Yo cualquier día me le enfrento un bicho de esos. ¿Uy, no? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.